... ... Buenos días a todos, me llamo Javi Moreno y vengo ya de hace bastantes años a la campus como campusero Enhorabuena por haber llegado después de 5 días de campus hasta aquí porque me imagino que lleváis 5 días durmiendo 3 o 4 horas así que tiene mérito, tiene mérito Vamos a dar una charla sobre sistemas de detección de intrusos en qué se basan, qué tipos de sistemas hay qué software podemos usar, más o menos cómo se configuran para que sepáis qué tipos de herramientas podéis usar para qué sirve cada una cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada herramienta y digamos para dar una introducción y no os sentáis tan perdidos porque son sistemas muy complejos tienen muchísimas opciones de configuración y normalmente instalas el programa que no suele suponer ningún reto porque todos tenemos gestores de paquetes en los sistemas Linux o autoinstaladores en Windows eso no es ningún problema el problema es luego poder configurarlos para aprovecharlos entonces pues bueno vamos a intentar explicar de qué va cada uno qué tipos hay y así pues esperemos que os guste me podéis interrumpir en cualquier momento y si queréis hacer preguntas o lo que sea tanto a mitad me interrumpéis o al final pues yo estaré encantado de responderlas siempre que pueda o sepa y si tenéis que añadir alguna cosilla que de vuestra propia experiencia de estos temas pues adelante bueno vamos a yo lo he partido en cuatro trozos lo primero es una introducción para conocer de qué va todo esto luego vamos a hablar un poquito de Snort que es un es un un IDS bueno un sistema de detección de intrusos muy famoso que se ha convertido un poco en un estándar porque por el uso ¿vale? no porque alguien diga que es un estándar sino porque es gratis es libre y la gente lo empezó a usar lo empezó a usar y ya hay pues grandes empresas que en lugar de optar por una opción comercial han terminado por optar por esto y entonces el dinero en lugar de gastárselo en pagar una licencia se lo gasta en pagar a sus empleados para que lo configuren bien porque al fin y al cabo el dinero tiene que estar en algún sitio ¿vale? luego hablaremos de unas cuantas herramientas que complementan a un sistema de detección de intrusos ¿vale? veremos por qué son necesarias y bueno pues luego unas pequeñas conclusiones sobre lo que hemos hablado durante este ratillo espero no hacerme muy pesado porque sé que estaréis todos muertos de sueño así que bueno primero la introducción lo que os comentaba vamos a intentar familiarizarnos con estos sistemas vamos a conocer cómo funcionan y el objetivo es sacarles partido ¿vale? es conocer qué tipos de opciones tienen y no simplemente instalarlos dale a start oh se ejecuta ha funcionado ya está ¿vale? porque eso las cosas por defecto generalmente en un ambiente de producción en un ambiente real son las peores porque el que vaya luego a atacar sabe que es la configuración por defecto esto es como un router si tú llegas a tu casa te pones el router lo enciendes sí, funciona y tiene el password por defecto ¿vale? pues esto es exactamente lo mismo primero quería dar unas definiciones porque en realidad cada uno cada empresa cada persona pues le llama con nombres distintos incluso a veces las definiciones no son muy exactas puedes saltar unas con otras unas tienen características de otras pero hay dos grandes clasificaciones ¿vale? lo primero es que un IDS un sistema de detección de intrusos normalmente lo que intenta siempre es detectar ¿vale? detectar y avisar ¿vale? lo que hace es detecta que han intentado acceder que han intentado manipular que han cambiado algo que te están atacando que hay un tráfico no deseado te detecta y te avisa pero a priori no actúa ¿vale? por la idiosincrasia de no actuar en la red se colocará de manera distinta que el otro tipo el otro tipo es el IPS que sería el sistema de prevención de las intrusiones ¿vale? ahora veremos que muchos programas en realidad son ambas cosas a la vez o tienen características de uno o de otro pero digamos que serían dos definiciones para clasificarlos pero a su vez luego encontramos que hay ámbitos puede haber un ámbito de red un ámbito de un host un ámbito etcétera ¿vale? entonces a lo que se llama el sistema de creación de intrusiones de red es decir es un sistema que va a estar en una red va a estar vigilando una red pues se le llama el NIDS este ¿vale? NIDS y al que hace lo mismo pero en el ámbito de un host y lo único que puede examinar detectar y estar fijándose son las cosas dentro de un host entonces a eso le llamaríamos HIDS ¿vale? lo que hace es solo monitorizar y hasta donde llega pues solo puede llegar hasta la tarjeta de red hasta ese tipo de cosas no puede ir más allá en todo caso si estuviese en un hub o en un switch pues podría haber más cosas pero ya estaríamos pues en el modo promiscuo y ese tipo de cosas ¿vale? entonces hemos dicho que teníamos IDS y IPS el IDS a priori no va a actuar solo te va a avisar ¿vale? y el IPS sí que podrá actuar entonces la primera clasificación podríamos decir que según el comportamiento tendríamos unos pasivos ¿vale? que lo que hacen es pues te detectan la brecha de seguridad lo van a loguear lo van a mandar pues a una consola o a un TTI o lo van a mandar a una base de datos o lo van a mandar por un correo o lo que sea y te va a alertar ¿vale? y luego generalmente como no actúan se suelen poner en ciertos segmentos de la red y están pensados para analizar mucho tráfico ¿vale? si yo tengo una red que tengo una subred pues con 100 ordenadores 30, 300 los que sea un IDS generalmente está pensado para monitorizar todo lo que pasa por esa red ¿vale? pero él no está en medio está mirando el otro tipo sería el activo o reactivo ¿vale? esto encaja más con lo que sería un IPS de prevención ¿por qué? porque como es activo cuando ocurra algo va a actuar al principio hace lo mismo va a detectar la brecha de seguridad o la posible brecha o el ataque lo va a loguear o va a avisar pero luego puede actuar ¿vale? entonces por ejemplo ¿cómo podría actuar? yo lo que pongo ahí pues puede bloquear imaginar que hay un algún tráfico por un puerto que en tu sistema no se usa lo primero que puede hacer es bloquearlo directamente y pum y chimpum se ha acabado ¿vale? a veces para no saturarte de información tú de tus sistemas recibes poca información entonces otra opción en lugar de bloquear sería pedir automáticamente más información ¿vale? eso sería otra de las opciones y normalmente por donde está colocado que ahora veremos en lugar de estar destinado a analizar mucho tráfico está destinado a analizar bastante menos tráfico porque si quieres que lo pueda bloquear en realidad todo el tráfico debería pasar a través de él entonces las máquinas no tienen recursos ilimitados ¿vale? entonces el problema en la clasificación es que en realidad a la hora de la verdad tenéis herramientas y las herramientas se confunden unas con otras nada es un IDS puro nada es un IPS puro hay mezcla y todos tienen alguna funcionalidad de bloquear algo aunque sea sencillo y tal ¿vale? pero normalmente cuando llamas algo IPS es porque es mucho más complejo y hace muchas más cosas que poner una regla de IP tables de portafuegos y cortar una conexión ¿vale? entonces bueno unos cuantos ejemplos por si no conocíais Tripwire es un HIDS y AIDE que en realidad es un Tripwire mejorado sería también un HIDS lo que hacen es pues comprobar chequeos de binarios etcétera hace sumas MD5 y luego si alguien ha cambiado algo de tu sistema pues te avisa que ha sido cambiado normalmente pues hace una firma criptográfica de todos los archivos y además pues está pensado pues para que te puedas llevar en una llave USB parte de las claves criptográficas para que no haya manera de poder hacer algunos cambios el siguiente ejemplo que es el que luego explicaremos así más en detenimiento sería Snort que es de red ¿vale? en lugar de ser de host es de red y tiene ambos modos ¿vale? normalmente suelen decir ah, el IDS de facto pero bueno tiene varios modos uno como IDS y uno como IPS entonces pues bueno yo le he puesto ahí las dos cosas y luego el cuarto es Bro Bro es un también es un IDS y no tiene funciones de IPS aunque bueno puedes hacer un script guarro y que pueda hacer cosas pues con el cortafuegos o lo que sea es un IDS a priori más sencillo que Snort pero que consume menos recursos entonces hemos dicho que íbamos a tener pasivos y activos IDS y IPS entonces ¿de qué va? generalmente eso ¿de qué va a depender? ¿de dónde esté colocado? ¿vale? entonces en principio cuando uno es de red ¿qué puede analizar? pues puede analizar el tráfico que pasa el contenido que tiene los puertos que se usan los puertos que se escanean no sé ese tipo de cosas ¿vale? es simplemente pues tráfico no deseado o tráfico potencialmente peligroso o por ejemplo no sé cosas tipo de red el de host sin embargo como solo va a llegar hasta la tarjeta de red lo único que va a poder hacer es chequear la integridad de los binarios las llamadas al sistema que se hacen por ejemplo chequear para rootkits y tal pues etcétera podrías chequear cosas sobre exploits que se ejecuten tipo buffer overflow y format string eso por ejemplo pues XP tiene alguna opción pero el Vista y el Windows 7 pues ya vienen con protecciones de este tipo y bueno y Linux los parches de security y packs pues que ponen aleatorización en la pila que chequean que ha habido un buffer overflow etcétera entonces es una aplicación vulnerable y a pesar de que es vulnerable no va a funcionar y además te va a avisar gracias a un sistema que está por encima vigilando ese tipo de cosas ¿vale? y luego también al igual que el de red como tú sí que si llegas a ver hasta tu tarjeta también podrás detectar escaneos de puertos no todos los IDS lo detectan por ejemplo de los anteriores el tripwire está dedicado a chequear la integridad de binarios del sistema pero por ejemplo hay otros que sí que detectan aparte de la integridad de binarios sí que detectan escaneos de puertos entonces en principio el IDS va a estar lo que llamamos como offline va a estar mirando la red va a estar ahí en medio de la red no va a estar conectado digamos como si fuese un man in the middle cogiendo los dos extremos y la información pasando por él sino que va a estar mirando ¿vale? una especie de un modo promiscuo entonces lo que hace es recibir recibir una copia del tráfico y te va a avisar te va a monitorizar entonces normalmente lo que hace es ver una subred o varias subredes o una VLAN ¿vale? y los dos métodos que existen así a priori para configurar esto es TAPS y PORMIRRING ahora después explicaré qué es cada uno por si alguno no lo tiene claro para que sepa en qué consiste cada uno y cuáles son las diferencias de estos dos métodos el IPS como tiene que bloquear el tráfico tú no lo puedes poner mirando porque no se puede quedar mirando y decir oye ese paquete que no pase no tiene que estar en medio y bloquearlo como si fuese un router como si fuese un firewall ¿vale? entonces el tráfico no recibe una copia sino que el tráfico pasa a través de él esto va a incidir mucho en la eficiencia tú necesitas un máquina para poder analizar enlaces a mucha velocidad o con mucho tráfico ¿vale? sin embargo para el IDS a priori la máquina puede ser mucho más relajada pero también como escanean muchas más cosas al final las dos máquinas terminan siendo lo mismo solo que en una máquina usas los recursos para una cosa y en la otra máquina lo usas para otra entonces normalmente en lugar de estar mirando una subred está en el nodo donde se juntan dos subredes o dos subelands entonces yo tengo pues tengo la Ovelan en mi empresa de los jefes la de los becarios la de los trabajadores y la de los no sé qué ¿vale? pues cuando pasa de una a otra yo tengo en medio algo que los separa a priori dices pues tengo un router tengo un firewall bueno pues ahí también pongo un IPS ¿vale? métodos a priori ninguno de los dos métodos para desviar el tráfico te sirve porque en realidad puedes hacerlo de varias maneras por ejemplo podría tener en el ordenador dos tarjetas de red una por la que entra el tráfico otra por la que sale el tráfico ¿vale? en realidad son funcionan de manera distinta pero internamente son iguales ¿vale? lo que hacen es chequear firmas ellos reciben pues cabeceras paquetes y tal y luego lo que hacen es contra una base de datos chequean la información que tienen sobre ataques conocidos es decir cuando alguien está intentando hacer algo con binarios muchas veces aparecen nobs el código 090 en ensamblador entonces son nobs pues si tú detectas cinco nobs seguidos preocúpate ¿vale? porque te están atacando entonces en realidad los dos hacen lo mismo tienen su base de datos y comparan con ataques conocidos luego pues bueno hay una serie de mejoras que hay algunos algunos sistemas que pueden detectar ataques no conocidos con algo de heurística inteligencia artificial etcétera y entonces bueno lo que quería explicar por si no no sabíais lo que era el primer ejemplo de Network Tab generalmente es un dispositivo hardware que lo que hace es te proporciona un acceso al flujo que pasa ¿vale? entonces en realidad ya uses cable coaxial cable de pares bueno fibra fibra también tú lo que haces es tienes un sistema que pincha la línea ¿vale? pincha la línea de algún modo y te lo da te da la información entonces eso a priori es transparente ¿vale? si tú tienes por ejemplo para que os quede claro hace mucho tiempo se usaba allá no bueno igual no lo habéis visto nunca en el estándar 10 base 5 se usaba un cable coaxial gordote y con eso se hacían las redes locales y entonces existía una cosa que se llamaba el vampire tab que lo que era nada era una agujita que cogía mordía el cable ¿vale? de ahí lo de vampire ¿vale? como un vampiro mordía el cable y la agujita bueno la agujita el pincho llegaba hasta el vivo del cable y simplemente pues una copia de las señales que pasan por el cable ¿vale? digamos es algo físico cutre pinchar una línea tal cual era así de hecho por internet pues podréis podréis buscar fotos y veréis que nada es un cacharrito que muerde el cable y si lo quitas pues ves el agujero que ha entrado dentro del cable ¿vale? pues eso sería el ejemplo más básico de lo que sería un decortar otro ejemplo pues sería pues yo cojo un hub un hub al fin y al cabo no tiene mucha inteligencia ¿vale? son prácticamente cables empalmados entonces yo empalmo un cable más dependiendo de qué hub y podría incluso funcionar y luego otro ejemplo que no es exactamente así ¿vale? bueno sería pinchar un teléfono si pensáis en un teléfono analógico ¿vale? de siempre bueno si yo le empalmo dos cables ¿qué pasa? si yo quiero en mi casa un teléfono más empalmo dos cables tengo un teléfono más el problema es que si yo descuelgo la señal le crece de intensidad y se nota hay menos volumen cuando el otro cuelga si yo no he colgado no se ha colgado no es muy eficiente ¿vale? no es exactamente así porque en realidad bueno pues a modo de curiosidad alguien tiene modems antiguos que no use de 1200 baudios y cosas así bueno pues yo en mi casa tengo 5 o 6 que he ido recopilando esos modems tienen un transformador de audio de uno a uno es decir si por una entrada le entra tanto por la salida va a salir tanto bueno pues si desoldáis ese transformador y del cable del teléfono sacáis dos cables el teléfono tiene una tensión de continua según está en reposo o en llamada entonces se ponen dos condensadores para eliminar la continua una resistencia de carga y entra a un lado del transformador que un transformador es una bobina luego hay lo que sería pues el imán y el esto y al otro lado hay otra bobina la señal que pasa por un lado se induce en el otro lado digamos que se copia ¿vale? y en el otro lado habría una resistencia de carga de salida y se suelen poner dos diodos cruzados en paralelo porque luego eso lo metes a la tarjeta de sonido que sirve para hacer muchas cosas entonces la tarjeta de sonido como se puede quemar pones dos diodos para que no se queme y eso ya te sirve de escuchador de teléfono para grabar llamadas para hacer lo que quieras no se nota ahí alguien si cuelga o descuelga no se va a notar tú simplemente digamos que es como un side channel del teléfono el teléfono emite esa emite digamos que tú puedes sacar con una bobina la señal que pasa por el teléfono y te serviría de pinchar pues eso sería otro ejemplo de network tapping ¿vale? casero y tal bueno inconvenientes el problema es que hemos dicho que es hardware y existe para todos los tipos pero imaginares si es para fibra la pasta que cuesta ¿vale? es un dinero adicional si es una red muy grande imagínate que es una empresa grande que tiene 5.000 host te vas a dejar una pasta ¿vale? entonces pues tiene dificultades luego además en los canales full duplex sí que existe problemas a la hora de de snifar y quedarte con conexiones a full duplex alta velocidad hay problemas entonces pues tampoco es tan sencillo como parece y luego según qué tipo los que pinchan no pero a veces lo que haces es como cortas el cable pones algo en medio y sale otro cable en ese momento en un punto va a haber un corte de la conexión luego dependiendo del tipo pues para el atacante va a suponer un corte luego te puedes dar cuenta una vez puesto no te das cuenta que está pero te puedes dar cuenta que alguien lo ha puesto ¿vale? bueno y el segundo ejemplo era por mirroring y esto es ligeramente distinto si tenemos un switch normalmente pues suelen tener pues tantas bocas una que sirve para enlazar con la cascada con el siguiente switch etcétera etcétera entonces cuanto más caro bueno sea el switch más opciones tendrá el switch que os compáis por 30 euros en el app pues no hace nada pero conforme subes de precio pues tienes VLAN tienes archivos de VPN tienes bastantes cosas y entonces bueno todo esto estoy yo hablando de VLAN si no sé si sabes lo que es un VLAN es como si yo tengo un segmento de red un switch con 24 puertos y yo conecto 24 ordenadores en realidad los 24 ordenadores se ven ¿vale? con un VLAN lo que hago yo es vía software o bueno software sí lo que hago es ordenadores que están en el mismo switch hacerles creer que están como en sus redes distintas a pesar de que están en lo mismo entonces pues bueno puedes tener en un mismo switch como una especie de subred virtual ¿vale? para una parte y para otra sería eso y entonces bueno esto cuando se busquen por internet los routers Cisco lo llaman span ¿vale? y la diferencia más clara entre un hub y un switch sería esta es que el switch es más listo sabe hacer más cosas tú en un hub si mandas un paquete automáticamente va a todos los cables empieza a haber colisiones tú lo mandas a todo y quien se supone que es el que lo recibe pues ya dirá que es para él en un switch no en un switch tú mandas un paquete y ese paquete solo se envía a la persona a la que se la estás mandando es distinto ¿vale? tiene más inteligencia hay una tabla en una red local tendrías una tabla se hace la consulta ARP o lo que sea y cogerías la Mac y se lo envías solo a esa persona y entonces esa capacidad que tenemos de direccionar las cosas y yo si quiero mandar algo no se lo mando a todo el mundo sino que se lo mando a un puerto en concreto es la que nos permite decir bueno pues todo lo que llegue que salga por este puerto y ese puerto lo conecto a tu ordenador yo tengo un switch de 24 puertos y de 23 son ordenadores bueno 22 son ordenadores uno va a otro switch por ejemplo y el 24 por ahí sale una copia de todo el tráfico que pasa por el switch y lo envío a mi IDS ¿vale? sería aprovechar esa capacidad esta que tienen los switches esto debería estar aquí vale habíamos hablado que había IDS IPS el problema que tenemos es que un IPS está en un punto en concreto y todo el tráfico la atraviesa entonces imagina un ISP telefónica quiere poner en su red un IPS ¿cómo le potente a ese ordenador para analizar un canuto a 20 gigabits por segundo? es una bestia parda ¿vale? entonces lo que se hace es usar sistemas distribuidos un sistema distribuido lo que hace es pues tener como una serie de ordenadores repartidos que se les suele llamar sondas que son más sencillos son los que detectan por separado ¿vale? solo recogen la información trabajarían como trabajarían como IDS y luego todas esas señales se envían a un sistema central que sería el que lo procesa correla la información la compara y ese sistema sí que está como IPS entonces recibe la información y decide qué hacer y cómo reaccionar así te ahorras bastante material en lugar de compartir un ordenador súper súper caro pues lo puedes montar por trocitos recibir información de tus sondas y bajar bastante el dinero de la instalación claro aquí aprovechas más los recursos pero a veces correlar los datos de diferentes sondas de diferentes zonas de las subredes es bastante complicado entonces requiere mucho tiempo de configuración y pensárselo bastante un ejemplo muy claro de esto por ejemplo sería Siemens tiene un sistema de vigilancia que tiene como cámaras autónomas y entonces las cámaras a pesar de que graban todo lo que ven bueno no siempre a veces se ponen un modo stand-by y solo graban cambios se enciende cuando graban el cambio detectan si el cambio es significativo o no y si es insignificativo entonces lo envía la señal pero mientras tanto no está enviando la central información y no la está saturando entonces puedes hacer mucho más eficientes tu recurso no tiene que ver con las redes pero bueno es los mismos conceptos y luego existe algo que llaman sistemas adaptables que lo que dicen bueno pues vamos a meterles una especie de lógica difusa inteligencia artificial que sepan aprender tienen su base de datos de firmas pero saben reconocer ataques que no conocían antes porque les hacen algo consideran que ha sido ataque y se lo guardan como nueva firma entonces son sistemas más complicados y tal pero bueno entonces el problema de los sistemas estos es que claro hay varios estándares varias empresas tú no puedes poner una sonda cada una de su padre y de su madre y que luego no sepan comunicarse entre ellas entonces muchas veces o mueres a un fabricante que te lo vende todo en plan en paquete porque hay soluciones comerciales bastante completas o es bastante jaleo entonces hay mucha información pero bueno puedes simplificarlo un poco a veces las sondas son tontas son solo menos detectores que luego envían la información a la central y a veces tienen un poco de inteligencia y solo envían la información importante luego sería más eficiente enviarías menos tráfico aún y tu IPS en el punto de conexión tendría menos carga lo bueno de esto es que como están repartidos si tú tienes un ataque fragmentado por toda tu red si te envían la información de los distintos puntos de tu red y luego tú en tu central los puedes correlar puedes comparar la información tú podrías detectar un ataque fragmentado ¿vale? como partido en trozos y bueno lo que existe con esto hay como dos corrientes ¿vale? una se llama la CIDCF que es esto y la IDF que son como son dos estándares que existen para hacer las alertas de la misma forma ¿vale? entonces tiene una especie de lenguaje común de scripting para poder hacer las alertas iguales y esto lo que te permite es comprar cosas de diferentes fabricantes y que luego llegues que pueda funcionar bueno ahora a lo que vamos el tema es que todo esto puede suponer un gran marrón porque si tú te compras un sistema que lo único que hace es darte trabajo porque es tan complicado tan complejo te da tanta información que es que no eres capaz si habéis administrado alguna máquina a veces os manda un correo diario con una serie de listas de lo que ha ocurrido ese día bueno pues un correo diario te lo lees la máquina que te manda siete correos diarios y no es una máquina importante porque te da igual al tercer día ya dejas de leer los correos ¿vale? entonces tenemos que arreglarlo de alguna manera para que la información sea fácil de ver y que en lugar de amargarte la vida te ayude ¿vale? el objetivo es hacerte las cosas más fáciles no más difíciles y eso va a requerir un trabajo previo fuerte entonces generalmente nunca vas a tener una aplicación que te resuelva todos tus problemas ¿vale? tendrás un IDS muy muy bueno pero habrá que tener en cuenta otro factor y enterrás una aplicación extra entonces veremos que hay como sistemas que incluyen un IDS y una serie de herramientas alrededor entonces es mucho mejor ver las cosas gráficamente que recibas números y números por una consola entonces pues necesitarás un programa que te haga pues grafiquitas con el tráfico ocurrido etcétera es mucho más sencillo ¿vale? y bueno el inconveniente de esto es que nunca vas a terminar siempre puede haber más estarás limitado por los recursos de tu máquina pero cuanto más dinero inviertas y más tiempo inviertas pues a priori mejor será tu sistema ¿vale? es como una especie de esto no tiene fin entonces eres tú mismo el que tienes que decir yo tengo estos recursos en mi departamento o en mi empresa o en lo que sea y tengo que llegar hasta aquí ¿vale? como mínimo y entonces bueno yo también opino que cuanto más gráficos sean las cosas te van a entrar mejor es decir un tío que administra una red de un aeropuerto y tiene un portal cautivo de estos que tú entras con tu wifi te tienes que loguear y tienes que pagar y resulta que el servidor maravilloso resuelve DNS y tú tienes un servidor fuera con una cosita instalada y puedes encapsular tráfico en DNS si el tío ve que de repente el tráfico DNS ha crecido un 3000% pues se debería preocupar porque alguien está viendo su correo o YouTube a través de DNS porque tú puedes encapsular tráfico dentro de otro también se puede encapsular tráfico dentro de PINX entonces ¿eso cómo lo vas a ver fácilmente? si las DNS están aquí y de repente hacen así te vas a dar cuenta si es un numerito pues igual te pasa desapercibida entonces cuanto más gráficos sean las cosas mejor ¿vale? entonces el asunto es que hay que planteárselo antes ¿vale? tú no puedes llegar ah voy a instalar un IDS que guay que guay lo instalo y ya está sí no tienes que pensar dónde vas a poner las sondas tienes que pensar cuáles son las reglas tienes que pensar cómo hacerlo para que sea eficiente ¿vale? y entonces pues bueno qué ancho de banda voy a necesitar cuantas más reglas ponga es lo que más va a penalizar a la eficiencia ¿vale? a veces si habéis configurado IP Tables dependiendo de cómo creéis las cadenas de entrada y cómo reenviéis el tráfico podéis bajar muchísimo muchísimo en la carga del sistema ¿vale? porque se pueden hacer mogollón de reglas en cadena que se tengan que chequear tropecientas mil o desde un principio o desde un principio puedes repartirlo y muchas veces etiquetas correctamente el tráfico baja bastante la carga entonces hay que pensarse en las reglas luego siempre hay parámetros extra aparte de que si el tráfico que si tal que es igual que hay que controlar ¿vale? no solo el contenido no solo los puertos ¿vale? por ejemplo imaginad que tú tienes tráfico los paquetes en TCP tienen un TTL ¿vale? que es el Time to Live y duran tantos saltos ¿vale? pues si un paquete va de un sitio a otro y de a donde tiene que llegar ya no llega pues su TTL y va a ser descartado a mitad ¿para qué lo voy a analizar? si no va a llegar a donde dice que va a llegar y cosas así chorradas como esa bajan la carga del sistema entonces hay una serie de parámetros extra que están bastante bien tendridos en cuenta y bueno como el dinero manda lo primero que tienes que fijar es toda empresa tiene dos cosas importantes si es de internet y tal pues tiene los servicios que dan a internet entonces ahí es donde primero hay que gastar el dinero o los recursos y por otro lado la información confidencial dentro de tu de tu red digamos entonces digamos esos dos puntos la cara desde fuera y la información sensible dentro de tu red son las dos primeras veces donde los dos primeros sitios donde hay que plantearse este tipo de cosas entonces pues bueno como cosa importante que hay que pensarlo hay que planificarlo hay que pensarse muy bien las reglas analizarlas y tener un equipo que se preocupe de que sean eficientes y que estén bien planteadas y cubran todas las necesidades y no se pasen del precio claro entonces bueno existe un mogollón de soluciones que te te vienen en paquete suelen ser comerciales no todas y entonces pues cada vez más tienes un sistema que lleva incluido el servidor de VPN el firewall el antivirus el etcétera 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 entonces normalmente suelen ser comerciales aunque no y suelen venir con unas pruebas predefinidas que ya hemos dicho que no deberían ser las reglas que uses por defecto porque luego vendrán los problemas y entonces normalmente lo que haces tú te compras el sistema este lo pones y dices vamos a hacer tráfico que suponemos normal y vamos como a entrenar el sistema y entonces con las reglas predefinidas se monitoriza un tiempo y a partir de ahí cuando ya sabes cuál se supone que es tu tráfico normal entonces afina las configuraciones para detectar lo que no sería tráfico normal ¿vale? y entonces hay varias formas de plantearse cómo configurar los IDS y los IPS entonces hay una que es yo no quiero que me avise de cosas que luego no son porque entonces me paso todo el día revisando cosas que luego no me llevan a ningún lado entonces ¿cuál es la primera manera de planteárselo? bueno pues yo mira todo lo que pueda ser falso positivo o simplemente que están intentando hacer algo chorra no lo quiero no quiero la alerta ¿vale? entonces pues me ahorro mi tiempo y me quiero gastar mi tiempo en los ataques que pueden suponer un peligro real entonces bueno pues yo lo configuro así y que me alerte solo de las cosas importantes entonces digamos que esto se suele llamar detección de anomalías ¿vale? lo que considero que es real ojo es que esto no es normal ¿vale? pero que una persona esté intentando meter parámetros raros en un formulario pues me da igual yo lo que me preocupo es que mi sistema no se caiga abajo entero eso me da igual ¿vale? entonces la idea es que si el ataque es importante que tiene un impacto fuerte entonces ya los administradores ya harán algo y mientras no se dedican todo el día a revisar ese tipo de cosas el otro el otro modo es decir bueno voy a pensármelo mucho más y en lugar de decir todos los falsos positivos para que no me mareen me olvido de ellos es preocuparme de que la configuración sea tan 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 buena que haya muy pocos falsos positivos o viceversa ¿vale? entonces tú en realidad lo que haces es pues mira dejas todo activado logueas todo y si hay algún ataque o lo que sea por lo menos luego puedes reconstruir lo que ha ocurrido ¿vale? y entonces son opuestos y además el segundo que hemos dicho como no se le ha ocurrido logueo todo dependerá del dinero que tengas porque lo tendrás que guardar en algún sitio se tendrá que mantener y se tendrá que revisar de alguna manera eso es tiempo y esfuerzo ¿vale? y el problema bueno y luego el rotado de logs también porque tampoco es cuestión por ejemplo si tú en tu ordenador empiezas a loguear y tienes un log en texto de 400 megas a ver quién es el listo que se lo lee ¿vale? entonces bueno si veis logs alguna vez poned algo que tenga colorcitos porque si no mal y claro en caso de que haya habido una intrusión y luego queréis analizar si no tenéis algo que haya logueado todo no podéis hacerlo entonces siempre convierte en algo que bueno aunque de normal no se mire no se revise loguee gran parte y luego pues se pueda mirar por ejemplo que tenga un rotado de dos semanas de tres semanas o depende del tráfico igual de tres días o igual de dos meses no lo sé depende de los recursos y entonces normalmente dices bueno pues como tengo estas dos filosofías y tengo dos sistemas pues en mi IPS que lo que va a hacer es detectar y parar voy a intentar parar los ataques de impacto fuerte y lo voy a configurar y voy a intentar hacer las reglas de ese modo y sin embargo en mi IPS que lo que hace es analizar todo el tráfico de la subred voy a configurarlo de la otra manera ¿vale? es una aproximación posible y entonces normalmente se suele nos basamos cuando nos basamos en reglas lo que hacemos es comparar con una base de datos se analiza el tráfico y lo etiquetas y ya está es muy importante las actualizaciones porque van a salir cosas nuevas y tendrás que tener reglas actualizadas ¿vale? el asunto de las reglas es que por ejemplo cuando a veces existe alguna vulnerabilidad en un programa en Linux normalmente la mayoría de distribuciones son precompiladas ¿vale? y entonces cuando sale una vulnerabilidad por no sé qué por no sé cuántos es un paquete precompilado de Debian de Ubuntu de lo que sea ¿vale? ese paquete precompilado hay en distribuciones como Gentoo por ejemplo que tú lo compilas y resulta que el paquete precompilado de Ubuntu es vulnerable y el compilado de Ubuntu es vulnerable y el compilado de Gentoo no lo es ¿vale? ¿con esto qué quiero decir? si tú funcionas en base a reglas solo algo que es muy similar pero que no es idéntico puede pasar en realidad es el mismo ataque pero puede pasar a veces un virus o bajáis un virus de internet porque queréis ver cómo funciona tal te lo bajas ya compilado lo ejecutas el cortafuegos el antivirus me lo ha detectado te bajas el código de fuente lo compilas con unas funciones del compilador unas teflags distintas y el antivirus no lo detecta o sea hay mogollón de virus famosos que si te los compilas tú mismo en lugar de bajarte el ejecutable ya no lo detecta el antivirus ¿por qué? porque se basa en firmas ¿vale? entonces esto hay que tenerlo en cuenta si nos basamos en anomalías por ejemplo lo del aeropuerto de repente el tráfico DNS aumenta una salvajada eso es una anomalía ¿vale? entonces lo que tú haces es entenas tu sistema creas un perfil de lo que es el funcionamiento normal y luego todo lo que se salga de ese funcionamiento te va a avisar ¿vale? es distinto no es solo una regla que si encaja encaja y si no encaja no encaja digamos que es como un poco más listo ¿vale? entonces pues bueno te permite generar ataques conocidos pero evidentemente te va a provocar más problemas de falsos positivos porque igual es alguien que se la ha podido hacer un wget-r a no sé qué página y en realidad no es nada no pasa nada ¿vale? entonces bueno vamos a empezar a dar un poquito de Snort que es como funciona un poco sus opciones ¿vale? Snort como os he dicho a priori en principio bueno cuando se empezó a programar no iba a ser lo que es hoy en día empezó siendo un sniffer de sniffer pasó a ser un analizador de paquetes y el analizador de paquetes pasó a ser un analizador de paquetes más listo y luego pasó a ser un IDS ¿vale? entonces a día de hoy Snort hace muchas más cosas de las que hacía inicialmente normalmente bueno cuesta de cuatro módulos el primer módulo es el que se programó inicialmente que es un sniffer como puede ser TCP-DAMP como puede ser bueno está basado en TCP-DAMP ¿vale? como puede ser por ejemplo el Whitesack etcétera el antiguo de Real luego tiene un preprocesador un sistema que detecta las reglas y luego un sistema que te las almacena o te las muestra entonces bueno la arquitectura bueno si os fijáis esto es el típico modelo ISO-OSI que nos dan el coñazo en todos los sitios ¿vale? y entonces pues tienes la capa de aplicación de transporte de internet la de red ¿vale? y entonces de aquí sería donde estaría snort este lado de aquí sería snort al principio tiene las librerías backup ¿vale? en lo que se basa TCP-DAMP Wiresack y todas las cosas famosas de analizadores de redes y poco a poco va subiendo lo primero que tenéis es el motor que va analizando los paquetes tiene un montón de plugins para hacer absolutamente de todo con muchos protocolos ¿vale? después de que tú ya has etiquetado tu tráfico se lo pasas al sistema de detección que va a comparar con reglas con si es una anomalía con si no lo es y luego finalmente se va una de dos o a pasar a más plugins que la gente desarrolla o se va a mostrar almacenar etcétera bueno los recursos cuanto más mejor ya está cuanto más tengas más podrás hacer si tú tienes un Pentium 4 con 4 gigas de RAM o lo que sea pues igual puedes poner 300 reglas y si tienes un pepino pues igual puedes poner 700 otra cosa es que no necesites 700 reglas entonces bueno yo estaba preguntando por ahí personalmente yo no he tenido la oportunidad de en una red grande de verdad probar esto entonces yo no tengo experiencia personal de mira con 750 reglas y esta carga y este tal con este ordenador me dejó de funcionar no y cuando he preguntado cada uno me ha dicho una cosa y ha sido tan dispar que no voy a decir ningún dato entonces si alguien en la en la sala tiene experiencia sobre esto y sabe pues mira a mí este sistema este tal pues yo podría analizar tráfico a 800 megas por segundo y más no con una carga del 80% pues muy bien como a mí cada uno me ha dicho una cosa distinta yo no no sabría deciros así que bueno si alguien puede aportar algo encantado la primera parte que hemos hablado de snore de las cuatro sería el sniffer que sería la más antigua analiza todo tipo de tráfico conocido IP, TCP, UDP, ICMP protocolos todo ¿vale? es como Wiresack analiza todo y si sale algo nuevo en cuestión de tres horas alguien va a sacar un plugin o algo para que lo haga también y entonces normalmente el sniffer como tal lo típico que es pues que sea compatible con TCP Dump porque es el más famoso además tú lo que saques de snore lo podrías meter directamente al Wiresack también entonces lo que puedes hacer es pasar a la siguiente capa del sistema o lo podrías guardar como un log o lo que fuera en ese formato luego pasa al preprocesador el preprocesador lo que hace es los coge y no los modifica como tal solo que los etiqueta los clasifica etcétera etcétera entonces el preprocesador lo que hace también es juntar los paquetes yo cuando tengo una conexión TCP me puede llegar fragmentada y desordenada entonces si yo analizo un paquete no tengo una visión global entonces lo que hace el preprocesador antes de enviarlo al sistema de detección es voy a coger los 15 paquetes de esta conexión TCP los voy a ordenar los voy a juntar y entonces ya se lo pasaré a la siguiente parte si se los paso tal cual va fragmentado y no vas a poder detectar la firma ¿vale? entonces esto es muy importante existen muchos tipos de plugin para analizar diferentes protocolos etcétera por ejemplo ONO ONO ¿quién de aquí baja P2P en su casa? pues mogollón en ONO está capado ¿por qué? pues porque han detectado detectas el protocolo y todo lo que sea pues emule protocolo tal a la cola de prioridad baja ¿vale? ya está las conexiones de ONO a 50 MB y dices bueno pues entonces las ofusco las cifro da igual si lo ofuscas una regla todo el tráfico que no sea conocido a la cola de prioridad baja ya está ¿vale? se hace con esto bueno plugins hay muchísimos 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 ¿vale? entonces bueno yo he cogido así pues 4 o 5 ¿vale? y entonces vamos a ver qué hace cada uno vamos a ver unas cuantas opciones cada plugin es de su padre y de su madre unos se ponen con corchetes otros se ponen con con paréntesis otros con espacios otros con comas entonces pongo que sabérselo y ya está el primero sería Frag 3 que como su nombre parece indicar sería para coger los paquetes fragmentados y juntarlos ¿vale? había una versión Frag 2 y ahora pues la Frag 3 lo de Stream 4 es lo mismo había una versión anterior y ha ido evolucionando y tal y lo que hace es mantener el estado de conexiones una conexión pues ha estado abierta tanto tiempo ahora tal la cual la IP esta tenía tantas conexiones etcétera luego hay otro plugin que es este el de SF Sportscan que lo que hace es detectar escaneo de puertos hay uno para analizar el contenido de sesiones HTTP hay uno para detectar tráfico SSH etcétera hay muchos ¿vale? en la página de Snort es snort.org hay documentación y es muy amplia ¿vale? entonces es el lugar de referencia la página de Snort luego veremos que para las reglas hay dos o tres páginas más que son tan importantes como la oficial de Snort o más entonces la siguiente parte sería el sistema de detección que hemos dicho que se aplican las reglas la cantidad de reglas va a afectar al rendimiento y pues bueno se ponen las etiquetas y aquí es donde está todo el asunto ¿vale? dependiendo de las reglas que pongas tu sistema será útil no será útil solo será una carga o etcétera etcétera y luego finalmente el sistema de salida lo que haces es almacenar los resultados o mostrártelos puedes hacerlo de mil maneras pues lo típico sería por ejemplo usar el syslog del sistema si es un Unix por ejemplo y guardar ahí los logs o podrías tener una base de datos MySQL admite pues Postgre MySQL lo que sea se puede configurar con muchos tipos de bases de datos y podrías montarte tú ahí bastantes opciones para añadir información metadatos etcétera que sea bastante bastante completo entonces bueno vamos a ver un poco la configuración cómo funciona hay un archivo que se llama el bueno suele estar ahí en barra tc barras north suele en yentú está ahí en el resto de distribuciones no lo sé y este archivo contiene prácticamente todo ¿vale? prácticamente todo en algunas distribuciones suele haber un archivo aparte donde se ponen las opciones del parámetro cuando se arranca el servicio ¿vale? entonces bueno lo más básico para que funcione sería configurar esto sería lo primero la variable esto funciona como en bash es decir las variables un nombre igual a algo es una variable y si queréis acceder a la variable dólar la variable accedéis a la variable funciona como descripto en bash ¿vale? entonces la primera variable importante sería decir cuál es tu red local ahí bueno me lo he dejado falta una barra ¿vale? eso es para indicar qué subredes es una manera de indicar qué subredes de forma corta ¿vale? es una manera de escribirla falta la barra que me la he dejado lo siento entonces esto sería la red local en la cual vas a digamos a desnifar ¿vale? sería la subred la siguiente variable sería la salida ¿vale? es decir por donde viene el internet y luego normalmente a ti lo que te interesa es analizar el tráfico en ciertos servidores ¿vale? tengo un servidor de correo tengo un servidor de que me proporciona pues pues tengo los datos en un sitio los datos de MySQL en otro sitio entonces tú indicas en servers una lista de servidores que quieres que se monitoricen ¿vale? porque igual no quieres que se monitorice todo lo mismo sería con ports de los servidores qué puertos quieres que se monitoricen ¿vale? y finalmente está esta variable que bueno esto es para las reglas te las puedes poner de mil maneras vas haciendo includes con todos los archivos que contienen reglas y eso puede estar en un archivo en un sitio entonces ahí indicas dónde va a estar el archivo ¿vale? además del anterior eso tú tienes rootpath a tu archivo de configuración de reglas y luego podrás incluir todas las reglas que quieras con más archivos con más reglas con cada include puedes poner todos los includes que quieras ¿vale? eso podría ir también metido en el archivo de configuración y olvidarte del asunto pero bueno yo creo que es mejor que esté aparte entonces vamos a a ver un poco de los 4 o 5 plugins que os he comentado al principio vamos a ver cómo funciona cada uno y qué opciones tiene el primero fractores que era para para lo de para paquetes fragmentados para unirlos bueno seguro que sabéis que cada sistema operativo tiene su propia implementación de la pila TCP IP y es por eso que cuando usáis por ejemplo en map podéis detectar que sistema operativo es tal IP porque según responda de una manera o de otra con unos mensajes o con otros o ante ciertos paquetes medio mal formados o tú sabes si es un Windows si es un Linux si es Linux versión kernel tal o si es Windows versión tal o Solaris o lo que sea HPVX lo puedes reconocer y entonces como existen diferentes pilas de TCP IP digamos que hay una configuración general y una configuración específica para cada pila que puede tener opciones que no sean para otra pila entonces la primera sería una configuración global que es común que tiene esas tres opciones bueno tiene más pero esas tres opciones son las más importantes que sería el máximo de paquetes fragmentados que permito el máximo de cuánto van a ocupar todos esos fragmentos en RAM para que no ahogue a mi sistema IDS y cuánta memoria quiero reservar para poder manejar todo esto y luego aquí tenéis un ejemplo todas las variables tienen un valor por defecto entonces si no ponéis nada no va a dejar de funcionar sino que bueno se va a dar el valor por defecto yo no me sé de memoria los valores por defecto pero vamos está en la documentación ¿vale? ni bueno engine es lo que sería la parte específica de cada pila ¿vale? entonces como cada pila es distinta la opción debería ser pues bueno son ligeramente distintas pero son los típicos valores estos de una conexión TCP pues mira el mínimo TTL la máxima diferencia entre saltos timeout de conexiones etcétera luego por ejemplo la lista de qué IPs vas poniendo IPs separadas aquí separadas por comas creo ¿no? sí bueno en este plugin vas separado por comas en otros plugins vas separado por espacios y luego como cada máquina es distinta y reacciona de manera distinta bueno a veces igual de HCP ponéis un Windows coge la IP ponéis un Linux no la coge o lo mismo tenéis un servidor de HCP y el Linux coge la IP y el Windows no bueno es que hay un asunto con el de HCP porque se comproban de manera distinta y entonces puedes especificar qué tipo de máquina es que si es un BSD si es un Linux si es hay uno que es BSD Linux Solaris etcétera etcétera y entonces bueno aquí tenéis una línea de ejemplo como sería aquí lo que haces es activar el plugin este global con los valores por defecto porque como no he especificado nada pues se va a poner todo lo de por defecto y luego voy a activar el específico con la policía con la policía con la política de un Linux que detecta anomalías y estés viendo estas dos IPs vale con corchetes de estos y coma hay unos que son llaves en lugar de corchetes ahora lo veremos bueno bueno está ahí separado porque como es específico pues nada luego por ejemplo lo que podrías hacer es pues en lugar de escribir tropecientas IPs varias veces tenerlo guardado en una variable y luego poner la variable como hemos dicho antes vale otro plugin el stream4 lo que hace es detectar pues bueno ciertas cosas detecta algunos ataques esta opción está aquí porque a veces hace un poco de conflicto con otro plugin entonces conviene desactivarlo vale a veces los números de secuencia se pueden modificar cuando hay programitas para generar paquetes como tú quieras el POF y el HPing bueno el POF no HPing luego lo veremos te permite generar paquetes a medida entonces pues a veces puedes cambiar números de secuencia etc pues si detecta algo que no es raro que es raro pues lo corta el número máximo de sesiones se va a analizar ¿para qué? para que no te quedes sin memoria RAM el no inspect es para desactivarlo y el State Protection esto es para que también es una protección propia para que no se quede sin recursos ¿vale? hay muchas opciones y además hay otro plugin que es el Reassemble este que también hace muchas más cosas entonces yo remito a la documentación porque es enorme y entonces no podemos aquí hacer un monográfico de Snort porque no terminaríamos nunca pasa al siguiente sí vale el siguiente plugin que habíamos hablado sería el PostCAN es para detectar escaneos de puertos como su nombre indica y detecta todo tipo de escaneos TCP, UDP, IP, DECOY bueno DECOY ¿sabes lo que es? DECOY es cuando yo quiero hacer un escaneo y luego hago falseando IPs y entre las IPs falsas una de ellas es la mía y entonces hago el escaneo de diferentes IPs falsas y una es la mía porque podéis expufear vuestra IP con el ENMAP hay una opción menos menos S que puedes cambiarte la IP y menos FUNMAC te cambias la MAC y podéis hacer y luego hay una opción también del DECOY SCAN para que vaya falseando con varias IPs para liar al sistema IDS del sistema que escaneáis vale pues bueno detecta barridos ataques escaneos distribuidos de distintas máquinas etcétera normalmente aquí dice si vas a usar este plugin desactivar lo anterior es decir este de aquí vale por eso lo he puesto ahí como importante porque si vas a usar el otro conviene desactivar eso y es muy importante activar esta opción el plugin de Flow vale no hace falta que lo configuréis se activa y ya está bueno hay un ejemplo ahí si tenéis esta línea de ejemplo vale pues desactiváis esta activáis este y con esos dos valores y ya está cuando tú pones este plugin lo que tienes que especificarle que es pues bueno que puertos y que protocolos sencillo vale tenéis ahí un mogollón de protocolos y bueno y luego siempre existen las típicas palabras meta que te hacen un grupo de cosas entonces pues tienes el LOL también típico luego como hemos dicho que diferentes tipos de ataque pues tendrás que decirle que tipo si es un barrido que detecte el decoy que detecte ese tipo de cosas vale y luego tendrás que decirle que IPs puedes poner IPs de la forma que yo escrito antes cuando yo escrito HomeNet y he dicho toda la subred esta estaba en este tipo de notación CIDR vale si alguno no lo conoce de antes pues en Wikipedia CIDR se lo explica vale es bastante sencillo de entender y luego hay una serie de variables porque a veces no te interesa que ciertas máquinas si hacen un escaneo que se avise de ellas porque igual es una máquina interna tuya propia vale entonces pues bueno puedes por ejemplo que si yo tengo un servidor que a veces se dedica a escanear puertos para ver que ocurre por la red por mi red yo mismo me la estoy escaneando no me voy a banear a mi mismo vale y entonces ese servidor me lo pongo aquí para que no cae yo mismo en mi misma trampa vale y luego pues como casi todos los plugins tiene un fichero de log bueno esto está como nota porque como el plugin anterior va con corchetes y con comas pues aquí fijaos como va con llaves vale para que luego no os volváis locos intentando que funcione y no funcione el siguiente plugin era el HTTP inspect que lo que hace es ver el contenido vale analiza el contenido esto ya estamos subiendo de nivel no estábamos mirando protocolo TCP el protocolo UDP no esto ya es un poco a nivel de aplicación vale vamos a ver el contenido igual que antes tiene una configuración global y una específica en la global lo que le das es un pues el tipo de de símbolos los caracteres que pueden haber etcétera etcétera entonces tenéis ahí un ejemplo de como se configura y cuando llegas al server como tú en HTTP puedes tener varios tipos de servidores web Apache IIS Light HTTP hay tropecientos vale pues también existe la opción específica para esto que se llama pues por el profile por ejemplo le puedes decir que es una que es una Apache o que no es una Apache o como antes tener un tag en plan meta como el LOL y que se aplique a todos vale entonces tú aquí lo que estarías diciendo es todo el tráfico cuando pones por el default este se aplica a todas las IPs vale y si no pones la IP de quien quieras entonces aquí estarías diciendo quiero que mires todo el contenido de todos los servidores web de todas las IPs vale sería esta línea el otro plugin que habíamos puesto era el SSH bueno SSH es muy importante vigilarlo porque es lo que te va a dar acceso a máquinas vale entonces esto hay que tenerlo vigilado bastante normalmente pues bueno la solución fácil es ah mira lo cambio de puerto y ya está si lo quieren encontrar tendrán que hacer un escaneo un barrio de puertos y lo pararé y ya está pero eso muchas veces no es así porque la gente es comodona lo quiere en el puerto 22 que es el por defecto y entonces pues bueno no siempre lo puedes cambiar si es tu servidor pues bueno lo cambias de puerto y ya está entonces pues bueno detecta unos cuantos unos cuantos exploits conocidos pero vamos si tenéis un SSH actualizado no es muy raro cada varios años sale un 0 de ID del SSH y todo el mundo corre despavorido como bueno como ocurrió con lo de OpenSSL hace un año y pico con lo de Debian entonces tú lo que especificas es en qué puertos vas a poner el SSH puede estar en el 22 puede estar en un puerto alto a voleo entonces luego de estos tipos de ataque hay unos que ocurren antes del intercambio de claves y se pueden detectar antes del intercambio y otros que ocurren después del intercambio entonces pues bueno estos dos ocurren después del intercambio de cables luego de claves luego los paquetes llevan cifras entonces ahí pues tienes las variables hay por defecto yo creo que lo mejor es que lo elegís por defecto y ya está SSH tiene varias versiones del protocolo es muy muy recomendable siempre usar la versión 2 por defecto creo que ya viene configurado el protocolo versión 2 siempre en la configuración pero puede que en alguna máquina antigua o algo esté en auto entonces si el cliente que se conecta dice yo quiero la versión 1 que es menos segura el servidor le dirá vale pues versión 1 pues no versión 2 siempre y bueno y si no queréis que os avise de problemas con estos exploits pues bueno podéis desactivarlos y ya está y luego esto es para detectar tráfico que no sea SSH en el puerto 22 lo último el disabled recognition vale bueno pasaríamos a la tercera parte de snort vale habíamos visto el sniffer el procesador y ahora las reglas ya por defecto cuando tú lo instalas viene con un conjunto de reglas ya las por defecto vale pero claro hay que tener actualizadas van saliendo cosas entonces existen más reglas primero están las reglas de pago que tú te basas no.com te suscribes pagas y tienes una serie de reglas que se van actualizando y luego pues tienes las reglas que la gente que usa snort va creando y comparte las reglas de la comunidad hay una página pero bueno creo que las últimas son de 2007 o 2006 imaginaos dos años y medio sin actualizar no son recomendables vale entonces existe esta web que es messaging threads que es la que tiene las reglas más actualizadas son gratuitas son digamos de la comunidad también entonces es muy recomendable echarle un vistazo a esto y luego aparte pues bueno tenemos nuestras reglas que podemos sentarnos y crearlas nosotros hay un lenguaje de scripting para crear estas reglas entonces vamos a poner unos cuantos ejemplos para que veáis como son pero evidentemente aquí no vamos a poder enseñar todo el potencial que tiene entonces por ejemplo esta regla sin conocer nada ya se entiende entonces yo tengo quiero que me alertes cuando haya una conexión entre CP en mi subred vale a cualquier IP vale de cualquier IP esta flecha de aquí es el sentido vale esto es de aquí a aquí yo puedo poner al revés y sería de aquí a aquí vale esto es de cualquier IP a cualquier IP y podría decir bueno cualquier conexión que esté del puerto 667 al 669 que son los puertos del chat pues avísame de alguien está usando el IRC los trabajadores que no curran en el curro vale otro ejemplo sería bueno pues lo mismo alertame una excepción de CP en toda mi subred de cualquier IP a cualquier IP me alertas de lo del IRC y me alertas de un puerto que es superior donde estaba aquí si ponéis el puerto dos puntos y no lo dejáis vacío significa 1024 o hacia arriba los dos puntos podrían estar escritos en este lado y sería 1024 hacia abajo vale luego normalmente son los puertos privilegiados los puertos no privilegiados en Linux por ejemplo hasta 1024 los puertos son reservados vale bueno y lo último que en la primera regla no está esto de los SID son opcionales pero son recomendables es un identificador único luego cuando la regla se loguee o se active lo que sea te va a decir la regla con SID tal dice esto entonces pues bueno conviene ponerle siempre un numerito único para luego saber que ha sido y entonces luego eso te va a generar un log cuando ocurra entonces por ejemplo si alguien perdón perdón la segunda regla si alguien hace algo y salta esta regla tendrá un log que dirá pues en tal fecha con tal hora y tantos micro, micro segundos ¿cuántos son? 6 micro segundos ¿vale? esto de aquí es para la prioridad no es un tag que se le pone entonces esto es el SID que sería esto de aquí y te dice el mensaje que le has dicho la prioridad que le has dado porque no le hemos dicho nada que se pone una regla más tarde te dice que protocolo era y de qué IP que puerto a qué IP ¿vale? tendrían más o menos esa forma vale además estas dos reglas de ejemplo eran con alert se puede hacer más cosas que es pues paz, loguear, activar dinámica las dos últimas son así interesantes porque lo que permiten es en función de que ocurran unas reglas yo activo otras reglas luego puedo hacer un sistema como más activo yo de normal no tengo ciertas reglas activadas porque me consumen mucho ancho de banda pero en el momento en el que alguien haga algo que me parece extraño entonces activo un segundo conjunto de reglas esto es lo que decíamos al principio de bueno si yo tengo un ataque ¿qué puedo hacer? pues bloquearlo o obtener más información ¿vale? pues esto por ejemplo con las reglas ActivityDynamic podría obtener más información porque en el momento que ocurra un evento de repente yo activo 20 reglas más para recibir información de ese evento bueno se puede detectar de todo protocolos, direcciones el operador de destino es el sentido lo del guión mayor que pues lo puedes poner al revés etcétera puedes analizar metadatos como el contenido identificador ¿vale? está más escrito lo siento la prioridad de la conexión el TT de la conexión etcétera por ejemplo por defecto es Case Sentitive es decir mayúsculas minúsculas son cosas distintas pero si quieres analizar contenido a veces pues conviene ponerle esta opción de no case para que no lo tenga en cuenta esta regla pues mira es lo mismo si yo tengo en mi subred de cualquier IP por el puerto 80 con el contenido que aparezca la palabra porn pues nada hay alguien que está viendo páginas entonces lo podrías alertar etcétera etcétera y este es el ejemplo de antes por ejemplo que en el tráfico haya knobs eso es es que hay algún ataque seguro ¿vale? algún binario lo que sea pues bueno puedes detectar parámetros de las conexiones TCP pues números de secuencia el time to leave los campos ID las cabeceras de TCP etcétera y luego aparte pues le puedes poner una serie de tags para que luego se clasifique y finalmente teníamos el sistema de salida que ya habíamos dicho que recogía alertas y que las mostraba tiene también como todas las etapas como todos los bloques tiene tropecientos plugins solo voy a hablar de uno que es el de guardar en base de datos entonces pues bueno le especificas que base de datos es Maya SQL vale la típica por ejemplo y tiene una lista de parámetros los parámetros son los obvios que base de datos que usuario que password que host que codificación etcétera etcétera vale y entonces pues bueno aquí lo tenéis todo el nivel de detalle la codificación como quieres que te lo guarde vale si se va a enviar lo propio es que bueno esto está bien y base de 64 pues también para que no haya carácteres carácteres raros extraños por ejemplo cuando mandas un email si hay algún acento pues codifica base de 64 y eliminas el acento porque base de 64 digamos que solo tiene un abecedario de parte de los carácteres ASCII entonces te ahorras problemas de codificación y luego además guardas que sensor te ha generado ese evento vale entonces pues un ejemplo de la línea de configuración sería output database al alerta mysql el usuario tal password tal base de datos tal si no pones nada habrá un por defecto vale si no pones host localhost seguramente será localhost bueno todo esto que hemos estado diciendo en realidad estábamos hablando de snore como ids estaba mirando no estaba bloqueando vale y entonces cuando queremos poner el inline es decir el tráfico viene y solo puede pasar a través de mi entonces lo que se suele hacer es un poco funcionar junto con iptables por ejemplo vale y entonces aprovechas pues las típicas opciones de iptables de accept drop y reject estas dos son distintas drop y sdrop una esta drop que en iptables también existe en realidad lo que hace es hacer el drop y loguearlo sin embargo sdrop creo que solo hace el drop no lo loguea vale como todo esto es muy complicado y hay muchas reglas y muchas cosas pues bueno existe una serie de aplicaciones que van por encima que nos quieren facilitar la vida una de ellas es el oink master que es un sistema es un script para manejar las reglas para actualizarlas etc entonces pues bueno cuando os instaléis snort lo primero que tenéis que hacer también es instalaros esto porque os facilitará la vida bastante entonces se conecta directamente a la página de snort si habéis pagado la suscripción y os bajáis las reglas se actualizan o se puede configurar para que también se conecte a otras páginas y se bajen las cosas me pareció que hace hace dos o cuatro días viene un blog un artículo con un script para como actualizarte a mano las reglas a ver si ahora luego cuando terminemos presentación os pongo si queréis el enlace os lo digo luego aparte de un master existe otra aplicación que se llama base basic analysis and security engine bueno esto es como el phpmyadmin yo no sé base datos que hago ah me instalo el phpmyadmin cortar, pegar genial pues esto es lo mismo es genial porque claro te ayuda a descubrir opciones si es una consola pues bueno si no te coges el manual no vas a descubrir opciones entonces si tú dices esto menú desplegable hoy puedo hacer todo esto y aprendes digamos que al principio te enseña bastante entonces bueno es un frontend que te conectas vía web y te permite hacer bastantes más cosas bueno aquí me habré dejado para que sea un url así que esta es la página con unos screenshots entonces si queréis para que lo veáis voy a encender el bueno mira ya no tiene ya sus años así que se lo toma con calma como podéis ver esta es la interfaz y es una manera pues más cómoda y más bonita de ver lo que ocurre ¿vale? simplifica bastante las cosas y te ayuda a descubrir todas las opciones entonces pues bueno bastante recomendable a ver bueno te hace grafiquitas con los porcentajes y tal bueno ya está aquí yo creo que el snort ya está bastante porque en realidad es sentarse entonces podríamos aquí estar diciendo reglas y reglas y plugins y plugins pero creo que pierde un poco su sentido así que yo quería también hablar de otras herramientas que creo que lo complementan para que las conozcáis bueno esta es muy interesante yo no la conocía bueno ya hace unos meses resulta que estaba fuimos a Berlín y fuimos a visitar un edificio de la universidad en la Deutsche Telekom y estaban trabajando en esto y entonces vosotros conocéis la página esta de Wakeman Machine de internet tú vas ahí y dices mira quiero ver esta web durante toda su historia y te saca todas las versiones de la web desde el año de la pera puedes ver la versión inicial de Google como iba cambiando de cualquier página entonces digamos yo tengo internet guardado ahí ¿vale? pues esto es lo mismo la Deutsche Telekom estaba muy 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 interesada en esto porque quería tener un sistema IDS que no les comía todos los recursos en su backbone digamos ¿vale? en su red en los enlaces más rápidos y entonces el problema que tenían es que tenían ataques y luego no podían hacer análisis forense porque luego iban a buscar la información y o ya se había rotado el log o no tenían suficiente almacenamiento o lo que fuera o era demasiado caro y entonces decían bueno vamos a crear algo que vaya más allá que por debajo tenga un IDS y por encima tenga un sistema que solo guarde lo realmente que puede llegar a ser significativo de un ataque y entonces han hecho un sistema más inteligente que un mero IDS analiza el tráfico y solo va guardando en realidad en una base de datos con una serie de metadatos para que luego sea más rápido está indexado para que luego sea más rápido acceder a ellos y entonces si luego le pasa algún problema ellos dicen bueno ¿qué ocurrió en tal fecha relevante? de tal a tal a tal hora y entonces el sistema busca y les devuelve lo que ocurre es al día pero guarda mucho menos información que coger y hacer un login completo este sistema está basado en Bro que es un que es un IDS más sencillo que Snort también de código abierto y bueno ellos decían que usaban Bro porque era más sencillo que Snort y les permitía trabajar más cómodamente que Snort era tan 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 complejo a nivel de programación que no no les salía cuento y entonces pues bueno usaban esto está basado usa el lead pickup como todo en este mundo y nada bueno bastante interesante y os he puesto la web por si le quise echar un vistazo porque bueno es un proyecto guay otro proyecto interesante es Osim que lo que hace es bueno ya que una aplicación no resuelve todos mis problemas voy a coger un IDS pero además voy a juntarlo con muchas más herramientas que me solventen la vida y me ayuden a hacerlo más fácil y entonces lo que hace es pues bueno voy a hacer mi compilación de cosas y voy a intentar juntarlo y hacer un sistema global que me permita tener una perspectiva mucho mejor y entonces pues bueno tiene todas estas herramientas y más ARP Watch para si hay cambios en las tablas de Mac de las redes POF bueno no es POF es un 0 ¿vale? P0F esto sirve para detectar sistemas operativos ¿vale? y por ejemplo cambios en sistemas operativos imagina yo tengo 3000 host y de repente la IP tal que se supone que es una máquina mía de repente ha cambiado por otro sistema operativo es muy raro ¿vale? pero bueno en Map también con la opción menos O y unas cuantas opciones más también detecta sistemas operativos principalmente en función de la pila TCP y IP luego usa PADS para detectar anteriores en servicios Snort es el IDS que usa ¿vale? el sistema anterior usaba Bro ambos son de código libre Nesus que es también una aplicación muy 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 famosa que lo que hace tiene una base de datos de vulnerabilidades que van saliendo y entonces puedes escanear y automáticamente saber qué vulnerabilidades que han ido saliendo tienen tus hosts bastante interesante entonces esto sirve para si yo tengo información de muchos sitios pues un poco corregar la información y dónde están las vulnerabilidades etcétera esto del space pues bueno es para hacer estadísticas de paquetes etcétera lo de algo de heurística pues bueno por ejemplo el ataque de de encapsular tráfico en las DNS si no es normal se detectaría con esto TCP track pues bueno esto en realidad se podría hacer con un plugin de snort pero te sirve para hacer correlación y tal el ENTOP es un programa muy chulo que te hace unas gráficas ahí muy guay pues para verlo gráficamente es bastante cómodo si tenéis un servidor aunque no sois nada de esto yo recomendaría instalaros el ENTOP o ENLOAD y es bastante más cómodo que ver blogs tal cual o etcétera bueno NAGEO también es bueno si usas Nessus seguro que también conoces NAGEO vale te da información sobre la topología de la red información de los hosts etcétera OSIRIS que es un es un IDS pero de host vale como el Tripwire y este tipo luego en realidad esto es un poco lo mismo vale porque en realidad un HIDS debería encargarse de esto entonces pues bueno es un poco lo mismo y luego lo último del final lo que hace es un inventario de las máquinas switches el modelo de cada uno etcétera es un poco también comprobar que nada cambie entonces lo que intentan es tienen una interfaz donde tienen todo junto te muestran las gráficas te muestran la información de todas las herramientas y entonces tú llegas ahí te sientas en tu ordenador y lo tienes todo vale es facilitar la vida bueno la siguiente herramienta PortSentry creo que esto está para Linux bueno no lo sé está guay porque es muy sencilla vale es bueno yo puedo montar un sistema súper chungo pero es que con esto lo puedo hacer en 5 minutos es un escaneador de puertos y lo que hace es bloquear para bloquear lo que hace es luego con el comando root modifica hacia donde van los paquetes de esa IP y lo bloquea no usa IP tables y entonces bueno sirve sirve como Honeypot sencillo quiero decir sencillo porque en realidad un Honeypot no debería bloquear y punto vale imagina yo tengo un servidor y tengo SSH es un servidor web y tengo acceso por SSH pero no tengo FTP sin embargo todo el listillo que quiera intentar entrar en el FTP porque el FTP es famoso por tener vulnerabilidades pues automáticamente toda persona que intente entrar al puerto 21 a la lista negra directamente vale la gente que usa mi servidor y es digamos la legítima sabe que no tiene FTP sabe que es SSH luego no van a entrar al puerto 21 todo espabilado que venga de primera a saber que tiene el servidor cae automáticamente baneado entonces con esto simplemente decir puerto 21 me lo baneas ya está muy sencillo un Honeypot no debería ser lo mismo porque un Honeypot está destinado a engañar vale yo te pongo un ordenador que sí que es vulnerable pero que está aislado y entonces tú te tienes dos semanas rompiendo ese servidor que no sirve para nada pero no tiene nada y mientras no me rompes lo que me importa vale y entonces el que se dedica a atacar al servidor pues es feliz va sacando cosas va saliendo cosas le pongo regalitos vale entonces sería algo un poco más complicado eh si lo tengo instalado entonces si queréis un señor de HV configuración tiene varios archivos lo mismo pequeño si no a ver ahí no sé dónde está el tamaño ahora sí vale bueno tiene varios archivos el primero el primero es la configuración del nuevo programa y luego tiene unos archivos donde va guardando la lista de IPs que ha bloqueado según su protocolo y bueno como tiene muchísimas opciones pues tiene una especie de archivo de ejemplo para que sepas por dónde partir y te da unas listas por defecto de puertos que a priori no se usan pero si haces un barrido por defecto si alguien dice en map y petal hace un barrido de los 65.000 puertos y cae vale entonces pues bueno y luego también lo típico igual tienes ciertos ordenadores que tú usas para escanear para comprobar pues que las cosas están bien y entonces esas IPs pues tienes que ignorarlas para no caer en tu propio sistema vale y entonces vamos a ver la configuración bueno es muy sencilla y por eso a veces bastante útil entonces tienes ciertos listados de puertos de los que quieres estar un poco alerta y entonces pues pones distintos puertos que se van a usar que no se usan en tu sistema o que sí que se usan y entonces por ejemplo el que entra al puerto 21 a la calle el que intente entrar al puerto desde fuera al puerto de MySQL porque por ejemplo este servidor solo tiene MySQL desde local no desde fuera el que lo intente desde fuera no va a conseguir nada pero directamente para no preocuparme maneado y ya está vale entonces pues bueno es una manera sencilla si no os queréis complicar la vida y montar un sistema gordo pues nada estos son 5 minutos y es útil y bueno hay unas opciones más pero con eso del principio de los puertos bueno por ejemplo como en la red donde está ese ordenador hay más ordenadores Windows y tal que se pues aquí se excluyen los puertos de de NetBIOS etc. para ponerse en red bueno es sencillo de usar entonces pues es una buena opción HPing esto es una herramienta chula vale en principio sirve para analizar y desensamblar paquetes pero esta herramienta lo guay es para analizar redes sirve para bandas paquetes creadas a medida y entonces tú puedes tú cuando entras en un sistema tú no sabes cómo es el firewall no sabes qué está permitido qué no está permitido y entonces tú lo que haces con esto es generarte tus propios paquetes TCP y vas probando a ver qué pasa y qué no pasa y vas deduciendo cuáles son las reglas del firewall vale entonces pues bueno puedes mandar a veces por ejemplo cuando un paquete es mal formado se saltan las reglas y no te banean vale entonces bueno a veces también si es mal formado directamente te banean pero bueno ya te darás cuenta cuando lo hagas y entonces te banean entonces bueno esta herramienta es más para el que quiere descubrir cómo es el firewall de una red pero como me parece muy interesante pues quería ponerla aquí porque está bastante relacionada y bueno y luego pues aparte de los de red poner un poco de qué fun el resto de este es el resto que comentaba al principio de IDS este es de host tanto tripwire como AID son el mismo el AID es el evolucionado del tripwire y lo que hacen es chequear la integridad de binarios hace un checksum MD5 SH1 el que sea es configurable y además también chequea que no cambien los permisos vale imagina alguien te hace alguna perrería entra en el sistema y tiene un fichero de no sé dónde no sé dónde perdido que tiene es de root y resulta que tiene permisos de escritura para el resto del grupo pues tú con esto te das cuenta que aunque el fichero es el mismo los permisos son distintos vale pues una manera de tenerlo controlado bueno y así con todo esto que hemos visto en realidad existen tropecientas cosas y herramientas enfocadas a este campo vale pues Apache tiene el mod security que funciona del mismo modo comprobar confirmas si alguien intenta hacer SQL injection con el típico comita or comita uno comita igual a uno comita uno vale pues directamente automáticamente el mod security pues lo para lo corta o si por ejemplo haces peticiones en las que estás intentando subir un exe etcétera automáticamente lo corta pues en realidad funciona igual existen muchas 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 herramientas distintas el mod security es un módulo de Apache existe no lo he puesto aquí pero existe el mod evasive que es para protegerte de ataques de denunciación de servicio puede ser superfluo porque se puede hacer con IP tables porque con IP tables hay una opción para configurar las ráfagas de paquetes y poder decir mira yo quiero poder admitir ráfagas de tantos paquetes por segundo con picos de no sé cuánto o sea es muy configurable entonces en realidad el mod evasive está bien pero es sustituible por otras muchas cosas como el IP tables que funcionan por debajo vale y luego el PHP IDS es lo mismo las webs tienen a día de hoy siguen teniendo muchas vulnerabilidades que fueron descubiertas hace si son ya famosas hace años pues esto te te protege un poco de esas cosas en el último año yo vi bueno lo de GreenSQL es como una especie de cortafuegos para tu base de datos y lo que hace es sanear las llamadas SQL antes de meterlas a la base de datos aunque tú ya lo deberías haber hecho antes en tu aplicación web y bueno Apache Scout pues más de lo mismo y así y así y así bueno no la he puesto pero bueno en map vale conocido por todo el mundo vale para escanear etcétera etcétera bueno y mis conclusiones mis conclusiones es que tenemos un gran abanico de posibilidades y de herramientas vale podemos podemos hacer muchísimas cosas pero que cuando las juntamos y somos capaces de echarlas en conjunto no solo una herramienta nos va a suponer una ventaja extra vale entonces tenemos que invertir recursos en crear un sistema que sea global que tenga una perspectiva global que no solo haga una cosa y que nos facilite la vida no que nos dé trabajo vale entonces tú cuando llegues ahí a tu empresa y te digan hay que hacer esto hay que hacer tal cual bueno sí pero necesitarás tantas horas para poder hacer las reglas buenas porque si no al final se va a volver contra ti vale entonces bueno es muy importante que nos planteemos un sistema acorde con los recursos vale si yo tengo un ordenador que es viejo no puedo coger y decir pues le voy a poner aquí mis 600 reglas de Snort y vas a ver tú que bien vale porque no va a funcionar se va a quedar tonto el ordenador y luego bueno estamos aquí en el área de software libre que os voy a decir todas las herramientas que hemos visto en el 90 y pico por 100 son completamente libres no digo que las opciones comerciales sean malas de hecho son buenas pero son comerciales te van a costar dinero entonces para nosotros es mucho más sencillo experimentar y empezar a aprender con estas herramientas vale y sobre todo paciencia es una aplicación enorme Snort es muy complicado muy grande con muchísima documentación lo primero que tenéis que hacer si os interesa es apuntaros a la lista de correo y paciencia porque hay muchas opciones muchas maneras de hacer las cosas y bueno y hasta aquí yo si tenéis preguntas opiniones o incluso alguna experiencia personal que hayáis usado este tipo de sistemas y tal pues encantado de responderos o de compartir la información si a alguien le da vergüenza hablar en público pues tenéis en mi correo y os puedo resolver dudas por correo lo que sea dime si es simplemente una curiosidad sobre la seguridad de la campus que sepáis que está todo montado con software libre ahora mismo hemos estado monitorizando todo con OSIM yo soy desarrollador de OSIM desde hace cuatro años tú has visto que lo nombrabas entonces que hemos montado todo con OSIM y mucho basado en Snort nos ha salido muy bien pues no lo sabía vamos a dar muchos más detalles pero vamos 800 tipos de eventos diferentes de Snort hemos pillado 40 tipos de troyanos hay virus de todo tipo que ha funcionado todo bastante bien vamos para que tratéis de dar una oportunidad al software libre porque es software que funciona y es mucho más fácil adaptar siempre software libre a entornos como este que tienes cosillas muy especiales que necesitas una cosa necesitas otra cosa avisar por el direct connect a los usuarios todo este tipo de cosas con software libre lo hemos podido hacer bastante bien muy bien pues no sabía que habéis usado OSIM así que nada me alegro haber acertado poniéndola ahí muy bien muy bien ¿alguna cosa más? sí yo quería que me explicases cómo mentalizas tú a un empresario que todos estos sistemas porque lo primero que te voy a decir es que nunca le ha pasado nada que no tiene dinero tal gracias eso es lo más complicado más que hacer las reglas a ver en realidad yo creo que sí existe una especie de incultura generalizada respecto a la seguridad informática normalmente en la informática para el empresario lo importante es ver que funciona él llega y dice esto ya funciona de puta madre ya hemos terminado ¿vale? y entonces es bastante complicado creo que si no tienes la suerte de que tu jefe tenga algo de formación técnica o que años antes haya estado en tu mismo puesto es una putada ¿vale? y entonces es bastante difícil convencer a la gente de que a un empresario o una empresa que mira es que si tú inviertes tantas horas de trabajo de tus empleados de este departamento en que hagan esto bien al final dentro de seis meses te va a salir más barato porque cuando tengamos que arreglar desastres dentro de ocho meses y porque esto no nos sirve tengamos que comprar hardware nuevo porque no servía porque no nos planteamos suficientemente bien al principio entonces no le da gracia y entonces igual hasta que no sea el primer morrón no vas a poder convencerlo entonces yo creo que esa es la parte más complicada por eso también creo que en un par de veces de la presentación he escrito planteárselo bien planificarlo intentar convencer a los jefes de pues mira esto yo creo que se tiene que hacer así y creo que tenemos que pensárnoslo y creo que hace falta tantas personas y generar las reglas bien porque si se generan bien va a tener un 70% menos de carga la máquina etcétera etcétera es muy difícil de convencer y la verdad es que no creo que haya un camino único ni nada eso es conocer a tus superiores y saber por dónde puedes tirarles no creo que haya un algoritmo ni nada ¿sabes? así que es necesario ¿alguna voz y demás? bueno pues muchísimas gracias por haber venido a estas oficinas y espero que os haya gustado